No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, rendido para ti. Levanta tus manos al Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, rendido para ti. Me inclino ante ti. Y que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Y que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Yo me inclino. Y que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. Yo me inclino. Y que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, rendido para ti. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y díselo. Y que perdona multitud de errores, me inclino ante ti. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado, rendido para ti. Señor, yo me inclino ante ti. Señor, los inclinamos. Señor, los inclinamos, el rey, me inclino ante ti. Reque perdona multitud de errores, mi trino ante ti. Digo eternamente, digo te amo y te amo, digo solo ante ti, Dios bendito. Solo ante ti, Dios bendito, mi trino ante ti, Dios bendito. Solo ante ti, Dios bendito, mi trino ante ti, Dios bendito. Digo eternamente, digno, digno. Solo ante ti, Dios bendito, mi trino ante ti, Dios bendito. Solo ante ti, Dios bendito, mi trino ante ti, Dios bendito. Solo ante ti, Dios bendito, mi trino ante ti, Dios bendito. Digo eternamente, mi trino ante ti, Dios bendito, mi trino ante ti, Dios bendito. Mi trino ante ti, Dios bendito, mi trino ante ti, Dios bendito. 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 Amén. Amén.